El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, saludó a la mayor organización de masas de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, que hoy celebran su 61 aniversario. El jefe de Estado resaltó que son tiempos de unidad, solidaridad, participación, también de transformación, e hizo extensiva una felicitación a todos los miembros de la organización.